Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al Devocional de hoy. Hoy es el día martes 8 de agosto. Vamos a ver la Palabra de Dios en el Libro de Hechos, capítulo 19, versículos 23 al 41, con el título, Cuando sufres pérdidas y te sientes amenazado por Jesús. Vemos que muchas veces las personas, la verdad, son un poco indiferentes al avance del Evangelio si no son cristianos, que prediquen el Evangelio siquiera, mientras que no me afecte a mí negativamente, pues la gente parece que yendo a la iglesia empiezan a cambiar y pues eso no es malo, eso es bueno. Pero cuando las conversiones de las personas luego te afectan a ti económicamente, por ejemplo, si yo soy dueño de un bar y tenía muchísimos clientes en el pueblo, pero de repente llega un misionero a predicar el Evangelio y mis clientes regulares ya dejan de venir al bar porque dejan el alcohol, ahí entonces me voy a molestar. Si yo soy alguien involucrado en el narcotráfico o si estoy en las maras, obviamente me voy a sentir preocupado cuando se empieza a predicar el Evangelio porque ahí sí yo voy a sufrir pérdidas, yo me veo amenazado. Mi existencia, mi subsistencia depende de que la gente haga cosas malas. O por ejemplo, si yo soy, como vemos en el pasaje de hoy, alguien que hace ídolos y que se gana dinero vendiendo imágenes, claro que me voy a molestar cuando se empieza a propagar la fe cristiana. Eso es lo que vamos a ver en el pasaje de hoy. Que muchas personas se molestan porque ellos empiezan a sufrir, a perder por el avance del Evangelio. Dice la palabra de Dios así. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino o del cristianismo. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Probéis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Ahora vemos muy interesantemente, hermanos, que para estos plateros y estos hombres que hacen imágenes y templecillos de Diana, no se preocupan tanto por la verdad o por hacer lo correcto, lo noble, lo que es bueno. Solamente se preocupan por ellos mismos. Nosotros vamos a perder dinero porque la gente ya no van a comprar de nosotros. Y además, no solamente nosotros, toda esta ciudad va a sufrir porque aquí se celebra a Diana y muchas personas de otros lugares vienen a disfrutar el templo de la gran diosa Diana. Esto va a afectar a toda nuestra población negativamente porque va a bajar el turismo, va a haber menos dinero, ya nuestro pueblo no va a ser tan famoso. Así que nos conviene callar a Pablo, nos conviene correr a los cristianos de este lugar. No nos importa hacer lo bueno, lo correcto, simplemente nos preocupamos por nosotros mismos. Vemos, hermanos, el egocentrismo del ser humano y la idolatría del ser humano que se idolatra a sí mismo sobre todas las cosas. Algunos dirán el dinero. Sí, en parte, sí. El dinero es uno de los dioses falsos que la gente más adora. Y si Jesús empieza a meter su mano en tu bolsillo, ahí dices, no, puedes hacer lo que tú quieras, pero no, no agarres mi dinero. Entonces vemos que el dinero es uno de los dioses falsos más grandes, ídolos más grandes de este mundo y la idolatría más grande, pienso yo, es el egocentrismo porque nos adoramos a nosotros mismos y no nos preocupamos por hacer lo correcto, por decir la verdad. Ellos dicen que los dioses que nosotros hacemos con las manos no son dioses. Se protegen a ellos mismos. El ser humano es muy egocéntrico y busca la manera de autoprotegerse cuando se siente amenazado. Eso también lo vimos cuando Jesús liberó al endemoniado Gadareno. Yo se los conté hace unos días, y luego esos demonios entraron a los puércolos y los puércolos se tiraron al agua y se murieron. Y en vez de alegrarse por la liberación de un hombre torturado, endemoniado, la gente se preocupa por hoy y los puercos y mi dinero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo grande es Diana de los Efesios y son muy inteligentes, son muy sutiles, no atacan tanto a Pablo y a los cristianos, sino que celebran a Diana y tratan de jalar a más personas. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedoños compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Y aquí, pues parece en nuestros pueblos, ¿no? Que casi no hay ley y no se verifica quién está diciendo la verdad y se amontona la gente y fue él, ellos tienen la culpa, vamos a golpearlos, vamos a matarlos. Hay un desorden, un caos aquí. También algunas de las autoridades de Asia que eran sus amigos le enviaron recado rogándole a que no se presentase en el teatro. Pablo, no vayas ahí porque tú corres un gran riesgo de muerte. Unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Lo que tuvieron que haber dicho si iban a decir la verdad es que nosotros nos vamos a quedar sin trabajo porque nosotros hacemos imágenes y eso no está bien, pero no, tienen que mentir, tienen que distorsionar las cosas, tergiversar la verdad para atacar a Pablo y los cristianos y sacaron de entrar a la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Entonces Alejandro pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano cuando había apaciguado a la multitud dijo, varones Efesios ¿y quién ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Al fin encontramos a un hombre que piensa con una mente fría que desea razonar lógicamente las cosas. Calma por favor, calma. Ellos sabemos que Efesios es esa ciudad de la diosa Diana, pero ellos no han dicho nada en contra de la diosa Diana. No han sido sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. No se ofiendan, no los ataquen. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Hagan las cosas de forma correcta, de forma legal. No traten de tomar la ley en sus propias manos. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Y obviamente vemos la soberanía de Dios, que él calmó las cosas para que las cosas no salieran fuera del control. Pero vemos, hermanos, y estas son cosas que vemos hasta el día de hoy. Por ejemplo, en nuestro caso, la primera vez que viajamos a San Pedro Petlacala, Guerrero, para tratar de hacer un evento evangelístico con los niños, inmediatamente las autoridades del pueblo venían con esa reacción de que o ustedes van a traer algo malo, algo ajeno desde afuera y van a lavarles el cerebro a la gente y van a envenenar al pueblo y luego se metió el sacerdote de la iglesia católica. A él no le a él no le importa decir la verdad o no. Él solamente se preocupa por sí mismo porque él sabe si la gente empieza a escuchar la palabra de Dios y se dan cuenta que lo que ellos están enseñando y practicando es más tradición humana que bíblica, entonces ellos no van a poder sobrevivir. Ellos no van a tener gente feligreses y no van a tener entonces dinero, plata. Se sienten amenazados porque empiecen a sufrir pérdidas que no les convienen. Para empezar el día de hoy quiero que oremos de esta manera y en vez de señalar a estas personas y decir ah sí los sacerdotes católicos y qué sé yo los narcotráficos qué malos que son tan egocéntricos y luego se sienten amenazados y quieren oprimir a las personas no hablemos de ellos examinémonos a nosotros mismos. Nosotros no nos sentimos incómodos ofendidos amenazados cuando Jesús nos pide nuestro tiempo que demos una ofrenda que demos nuestros diezmos actuamos como estas personas incrédulas no importa lo que tú digas de Jesús mientras no me afecte a mí personalmente mientras que yo no tenga que pagar un precio o perder algo si Jesús me quiere dar bendiciones o adelante que me bendiga grandemente pero que yo dé de mi tiempo que yo sea responsable para asistir al culto que yo dé mis ofrendas mi diezmo eso no eso no me conviene eso no ahí no voy ahí no voy a acceder no nos examinémonos a nosotros mismos estamos dispuestos a dar venosamente de nuestro tiempo de nuestros recursos voluntariamente gozosamente viéndolo como un privilegio y no como una carga oremos para empezar el día de hoy examinándonos a nosotros mismos para ver si nosotros no reaccionamos como estas personas oremos y espero verlos hoy en la noche para nuestro culto presencial a las siete y media de la tarde Dios los bendiga amada familia Antioquía